Hola, esta vez os traigo algo más corto que los 10 minutos de acordes de jazz del último vídeo. Se trata de un ritmo de funky blues con tres acordes muy sencillos y un cierre muy picantón y muy chulo. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ejercicio de hoy está en Do y tiene tres acordes muy básicos. En lugar de un turnaround normal vamos a hacer un fraseo a modo de turnaround con dobles notas. Os lo voy a tocar despacito para que lo veáis. No olvides suscribirte a mi canal y marcar la campanita. En él podrás encontrar vídeos didácticos de guitarra, así como música propia y ajena relacionada con el mundo de la guitarra y sobre todo el blues y el jazz. El ejercicio rítmico de hoy está en tono de lo... ¡De lobo! 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 ¡De lobo!